Corma hace un llamado a denunciar los incendios forestales intencionales porque esto siempre genera bastantes problemas. Tenemos en línea a la presidente de Corma, a Jorge Cerona, quien saludamos. ¿Cómo está don Jorge? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, me imagino que conforme con las cifras que se entregan, pero aún así es necesario continuar con los llamados de atención para que no se produzcan incendios forestales. Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que en nuestra condición natural no tenemos incendios forestales que nos afecten. Todos ellos provienen de acción del hombre, de las personas. Y en ese contexto la causa o los orígenes de los incendios que tenemos en la zona son ya sea por negligencia, por uso inadecuado del fuego en labores agrícolas o directamente por intencionalidad. Hay gente que de alguna manera ve en hacer estos incendios algún acto o algo, digamos, que le genera algún grado de atractivo y esto tiene consecuencias, pero es realmente negativa. Ahora, en lo que va la temporada presente, estamos bastante contentos. Lo que hemos tenido es una temporada benigna desde el punto de vista de que han habido precipitaciones estivales. En el mes de enero, en el mes de enero, lluvia. Y eso obviamente ha disminuido el riesgo en forma importante. Y por otra parte, también las organizaciones, ¿no es cierto?, que se han estado cada vez perfeccionando más, están permitiendo ser más eficientes ante la ocurrencia. Ese, digamos, es un balance que no cabe duda. Y en la medida que sigamos avanzando, es ir generando una mayor cultura, mayor cuidado, una mayor responsabilidad, seguir en la naturaleza, hacer lo que es el cuidado del medio ambiente, los incendios deberán finalmente no ser un problema en nuestra región. Ahora, se habla de un 36% de disminución de los incendios forestales en comparación con el año anterior. Es una cifra importante. Pero también es importante la cantidad de dinero que se evita gastar en situaciones como esta, ya sea por las diferentes brigadas que tienen que ir a los lugares y también por las pérdidas que originan esto en los sectores forestales. Eso también es una gran noticia. Sí, lo positivo es que efectivamente tenemos cerca de un 40% de disminución en el número de incendios. Lo más relevante es que hemos bajado las pérdidas, los daños, digamos, las superficies quemadas en forma muy relevante el año pasado a esta altura, iban más de 8.000 hectáreas que se habían quemado, digamos, producto de incendios. En esta temporada estaban cerca de las 2.000. y obviamente que eso significa que hay un ahorro importante en términos de lo que son las pérdidas para el país. Finalmente, patrimonio forestal que va a mantener una condición de productividad. Las empresas forestales del Estado han estado invirtiendo en forma importante en seguridad con aspectos de un esfuerzo muy grande. Las empresas forestales asociadas con la también. y hemos coordinado recursos este año, lo cual ha ayudado, de alguna manera, en ser más eficientes ante la ocurrencia, poder controlar antes. Y eso estaría, de alguna manera, explicando este menor daño que estamos teniendo comparativamente con temporada anterior. Ahora, me imagino que usted debe estar muy contento porque la región del Bío Bío tuvo la mayor baja en ocurrencias y hectáreas afectadas en todo el país. Esto no es algo menor, no es algo que haya ocurrido solo por el tema de las lluvias. Hay otros factores también que tienen que haber influido y que tienen que ver con estas campañas, esto generar conciencia. Sí, es lo que estaba comentando. Hicimos un trabajo muy integrado con la Corporación Nacional Sobre Estar, CONAF, en la cual nos fijamos objetivos comunes de trabajo, integramos nuestros recursos, hay un apoyo, digamos, desde el punto de vista de la empresa, ir a incendios que tiene que combatir CONAF, CONAF ir rápidamente, el apoyo a los incendios que están más próximos a lugares donde tienen recursos. Y esa integración nos está permitiendo mostrar estos mejores importantes resultados. Y creo que ese es el modelo en el cual se tiene que trabajar, que es la integración muy fuerte, público-privada, hacia el mismo objetivo. Acá, con la Corporación Nacional Forestal, tenemos objetivos absolutamente comunes. Nosotros queremos que esta región se desapoye forestalmente, queremos que sea un lugar en el cual se generen puestos de trabajo más, mejores, y en esa línea de trabajo tenemos que cuidar del patrimonio. Perfecto, le agradecemos a Jorge Cerones, el presidente de la Corma Vivo Vivo, quien ha estado conversando con nosotros por esta excelente noticia, ya que la región del Vivo Vivo tuvo la mayor baja en ocurrencia y hectáreas afectadas en incendios forestales durante esta temporada. Muchas gracias, don Jorge, que tenga muy buenos días. Gracias, muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.